Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no dirán tu nombre Y mi pecho, vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Y mi pecho, vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Jamás olvidaré que fui tu amor Y tu ternura, yo siempre te busqué En cambio tú, diste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y mi pecho, vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Y mi pecho, vencido por la pena Llorará amargamente por tu ausencia Sírvame la otra, Mario Córdoba Jamás olvidaré que fui tu amor Y tu ternura, yo siempre te busqué En cambio tú, diste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y mi pecho, diste amargura Y mi pecho, vencido por la pena Y mi pecho, vencido por la pena Llorará amargura Llorará amargamente por tu ausencia Llorará amargura Llorará amargura Llorará amargura